El mundo sería morir Tu viviste sin colores, colores 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 de miel, colores de bajos, colores de pelo Colores, colores en el mismo color Los pinta por dentro, los mismos colores en los sentimientos El mundo sería morir, no viste sin colores Colores, colores colores Los niños de colores, volucionamos su visión Colores, colores, colores Tantas sonrisas brillantes, blancos de que no existen Colores, colores colores El mundo sería morir, no viste sin vuestros colores El mundo sería morir, no viste sin colores El mundo sería morir, no viste sin colores El mundo sería morir, no viste sin colores No viste sin colores, no viste sin colores El mundo sería morir, 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 no viste sin colores